Jesús 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 Amor, no puedo resistir Jesús, tan precioso eres tú No es igual a mí Resiste a la muerte Lumpiste mis cadenas Soy libre, soy libre en ti Jesús, tan precioso eres tú Tu honor no puedo resistir Jesús, tan precioso eres tú Tan es igual Jesús, tan precioso eres tú Tu amor no puedo resistir Jesús, tan precioso eres tú No es igual a mí 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 Tu luz disipa toda mi oscuridad Así es silencio Jesús, tan precioso eres tú Tu sangre a mis heridas La sanidad No es igual a mí No es igual a mí Jesús, tan precioso eres tú No es igual a mí Nadie 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 es igual a mí Gracias.